El Estado Mexicano de Puebla hizo una colorida presentación de sus atracciones como destino turístico en la víspera de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que arrancará el miércoles en la capital española. La ciudad histórica de Puebla es reconocida por la UNESCO como un destino de valor universal excepcional, destacando la integridad y autenticidad de la ciudad y sus artesanías como la cerámica. Las características que nos distinguen al Estado de Puebla son las ocho iconografías que la UNESCO nos dio. Sin embargo, la gastronomía es la principal atracción para muchos visitantes. Durante el evento celebrado en la Casa de México, algunos de los mejores chefs ofrecieron diversos platillos típicos. Es una cocina muy elaborada, es una explosión de sabores en tu boca, puedes encontrar los sabores dulce, amargo, especiado y contamos con muchos ingredientes que a lo largo del año se van integrando a la variedad de recetas que tenemos. La FITUR es el evento turístico internacional más grande del mundo y en 2020 celebra su 40 aniversario con más de 100 mil visitantes, incluidos profesionales de la industria y miembros del público. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.